Esto es En Contacto, señores. Gracias por estar en sintonía. La Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña llega a sus 50 años. Patricia Pérez nos cuenta qué hacen para la celebración. Durante la celebración de la Misa de Acción de Gracias, el encargado de gestión cultural Ramón Saba destacó los aportes de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña en sus 50 años de existencia. La Biblioteca tiene en su seno una gran variedad de libros disponibles no solamente para la lectura sino para la investigación y están siendo utilizados aún en esta época de pandemia. La gente virtualmente se acerca por un lado y por otro lado de una forma presencial con mucho cuidado. Al ser cuestionado sobre el hábito de lectura en la República Dominicana, Ramón Saba sostuvo que eso ha ido decayendo. El hábito de la lectura se ha pedido universalmente. Se ha ido rescatando gracias a la influencia de la Internet que ha logrado que la gente por lo menos lea los comentarios en Facebook. Con esos comentarios vienen publicaciones de poemas, micro relatos. La gente se ha ido entusiasmando hasta para escribir. En esa misma línea piensan ciudadanos consultados. El hábito de la lectura se ha perdido ya que incluso los libros no son asequibles para las personas. Y anteriormente yo recuerdo que se hacían clubes de lectura en los sectores que creo que es un programa que el Ministerio de Cultura debe implementar. El país ha dado un giro respecto al aprendizaje. Ya yo creo que las personas en esto se han educado. Por eso ya los gobiernos, ya no nos gobierna todo el mundo. La Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña cumple la función de conservar, preservar, proteger, registrar, difundir, organizar e incrementar el patrimonio cultural bibliográfico y hemerográfico nacional contenido en cualquier soporte, así como servir como entidad prestadora de custodia y expositora de la bibliografía nacional y de aquella producción bibliográfica correspondiente a la cultura universal que por su carácter merezca ser incluida en el acervo de la Biblioteca Nacional. Patricia Pérez en contacto. Gracias a Patricia Pérez por su información. Organizaciones dominicanas en Nueva York encienden los motores, salen en reclamo del Parque Nacional Loma Miranda. Manuel Ruiz con la historia. Organizaciones dominicanas en Nueva York, defensoras de los recursos naturales del país, se unieron en el día de hoy a las voces de ambientalistas, grupos sacerdotales, organizaciones cívicas y comunitarias, en rechazo a las pretensiones de Falcon Bridge, Dominicana Falcondo, de querer explotar un área de la mananclita que está ubicada en Loma Miranda, a pesar del retiro del permiso que habían formulado. Lamentan que en su discurso de rendición de cuentas, Luisa Binader no solo se limitó a señalar que dotará de título del Estado a los parques nacionales. La violación a las leyes de protección a Loma Miranda fueron pasadas por debajo de la mesa, por el Ministerio del Medio Ambiente, porque ellos le tenían que dar un no al lugar a esa petición. Que se decrete inmediatamente Loma Miranda, Parque Nacional, o que se vaya al Congreso, Luisa Binader instruya a sus diputados para que aprueben el proyecto que sometió el senador Rogelio Henao y que declaren área protegida a Loma Miranda. Luisa Binader quiere casarse con la gloria en esta oportunidad. Tiene en sus manos una oportunidad de oro. Le estamos dando la oportunidad de oro de que se case con la gloria. Demandan del Congreso Dominicano y del gobierno de Luisa Binader retomar la discusión del proyecto para que Loma Miranda sea convertido en parque nacional. Para Contacto, Manuel Ruiz, Nueva York. Y nos vamos a continuación hasta Ocoa, donde una serie de humaredas están afectando a los comunitarios. El origen son vertederos en la zona que están siendo manejados de forma inapropiada y se hace el llamado a las autoridades para que intervengan. Angelina Castillo nos cuenta. La provincia de San José de Ocoa es una zona que se caracteriza por el cultivo de productos agrícolas, pero es altamente afectada por la humareda que provoca a los vertederos causando sin número de enfermedades. Los residentes solicitan una pronta intervención al gobierno actual, ya que en gobiernos pasados se quedó en promisas. Está en nuestro distrito, un distrito pequeño, un vertedero pequeño, al lado de la carretera, al lado de los arroyos de la Torona, que desembocan en el río Ocoa y que llevan sus aguas y su contaminación a las playas de Baní. Más daño a la comunidad porque cada vez que se humo coge a la abajo, por ahí llega a la comunidad. La enfermedad aquí, más están sucediendo de ese vertedero que está dentro de la carretera. Que sea más lejos de por aquí, porque carajo, porque pasamos por aquí muchos seres humanos por aquí. Así lo informó el corresponsal Javier Sosa, desde la provincia de San José de Ocoa, para contacto, Angelina Castillo. Bueno, muchísimas gracias, Angelina Castillo. Hay que decir también que el Jardín Botánico, que es uno de los lugares de recreación donde lo visitan ciudadanos del Gran Santo Domingo durante esta pandemia, pero que ahora también pide a su administración que deberían permitir otras formas de recreación. Stephanie Almonte nos cuenta más. El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso, además de ser uno de los pulmones de Santo Domingo, es el lugar idóneo para que cientos de jóvenes y niños lo visiten durante la pandemia del coronavirus. Los ciudadanos aseguran visitar el lugar con frecuencia para recrearse y ejercitarse. Es la primera vez que salgo a un parque recreativo. Yo creo que aquí la familia puede salir, pasar rato agradable. Otros, que no solo van a recrearse, aprovechan la gran vegetación y el paisaje para plasmar en fotografías momentos especiales, asegurando ser este su lugar preferido. porque en realidad tiene muchas, 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 muchas áreas verdes, tiene el lago y el costo que cobran no es tan alto comparado con otros lugares que no tienen tantos atractivos como este parque. Por ejemplo, el que hace fotos, las fotos le salen bellísimas por su atractivo natural que facta. Sin embargo, los mismos ciudadanos que visitan este emblemático e histórico lugar sugieren a la administración reinventarse y ofrecer mejores opciones recreativas. Pueden poner bicicleta como hacen por ejemplo en otros parques como también en la ciudad colonial. Es una buena acción porque realmente la caminata no es que es tan cerca. Entonces, como no dejan entrar el vehículo, creo que... El Jardín Botánico Nacional Doctor Rafael María Moscoso fue diseñado por el arquitecto dominicano Benjamín Piorowski y construido conjuntamente con el ingeniero Joaquín Ruiz. Fue inaugurada el 15 de agosto del 1976 por el presidente de esa época el doctor Joaquín Balaguer. Para En Contacto Estefania Almonte. Y pasando a otro tema, residentes del municipio de Los Cacaos en San Cristóbal demandan la intervención de su hospital dada las precarias situaciones en las que se encuentra. Veamos la historia con Joan Elsa Bala. La situación de tener una ambulancia en mal estado constituye una de las preocupaciones que aquejan a los comunitarios de Los Cacaos en San Cristóbal. Preocupado por la situación que se está dando en los últimos tiempos. Nosotros vemos como hemos estado, se nos ha estado dando el caso que tenemos una ambulancia ahí que se compró en la gestión pasada y sin embargo ahora está parada por una simple banda donde tenemos gente que se está sacando gente enferma de Saloma y hemos tenido que estar acudiendo a vehículos prestados teniendo nosotros una ambulancia ahí. De su lado, Geuri Díaz, encargado del centro de salud de este municipio, explicó que la dirección regional realizó un levantamiento para mejorar los servicios. El director regional ya estuvo por acá y cuando asumió la gestión y hay un proyecto de convertir este centro en un segundo nivel para que la comunidad del Cacao pueda disfrutar de un servicio de esa categoría porque la comunidad desde acá realmente está bastante lejos. Enfermeras del centro que no quisieron salir ante las cámaras denunciaron que reciben presiones para que abandonen sus puestos. para En Contacto Joanel Zavala. Gracias a Joanel Zavala desde San Cristóbal y ese trabajo muy humano allá del hospital Los Cacao. Miren, señores, Juan Ramón Gómez Díaz y el grupo de medios Telemicro son tan cercanos y además que su programación y todas las labores sociales que realiza este empresario lo hace más cercano a todos los dominicanos. A la mayoría de los dominicanos para no decir todos pero sí el sentido es que va dirigido a todos los dominicanos. Esto hace compromisos y hay muchos testimonios de aprecio, cariño y sobre todo de lealtades en cada una de las provincias del país en los Estados Unidos como también en cada una de las zonas de aquí del Distrito Nacional. En la tarde de hoy un ejemplo Francisco Gil un señor que vino aquí a estas instalaciones yo conversé con él ese aprecio ese cariño ese reconocimiento al señor Juan Ramón Gómez Díaz Francisco Gil con 80 años de edad vino exactamente a entregarle esa chichiva que ustedes están viendo ahí entrando al lobby de telemicro ¿verdad? y de telecentro para que el señor Juan Ramón este señor se dedicó espacio y tiempo para hacer esto quizá usted lo ve como una chichiva normal pero yo estoy seguro que lo que Juan Ramón Gómez Díaz aprecia este tipo de cosas y sobre todo que viene de una persona humilde 80 años que vino aquí con sus hijos con su hija que lo llevó lo trajo de la mano y con mírenlo ahí muchísimas gracias tenemos precisamente un mensaje que le envía él al señor Juan Ramón Gómez Díaz vamos a escucharlo gracias al señor por tener aunque no lo conozco personalmente una persona como el señor Gómez Díaz que año tras año es uno de los empresarios que lo que Dios le da a él es lo que comparte con sus empleados y eso me llena a mí de mucho de mucho deseo y mucho amor y me espero que Dios le bendiga a él y a su familia caramba que emotivo es muy emotivo esa sensibilidad porque ese es el trabajo social que no que Juan Ramón no lo hace para que se lo aplaudan ni para que lo agradece porque pero los ciudadanos tienen esa lealtad hacia Telemicro porque eso es lo que logra mover las sensibilidades humanas mire como ese señor lloró diciendo esas palabras ese reconocimiento así que muchísimas gracias desde aquí y a nombre del señor Juan Ramón Gómez Díaz y de todos sus hijos él dice que no conoce personalmente al señor Gómez pero definitivamente conoce sus valores y su trayectoria y el hecho de que sea una chichigua con la bandera nacional y sobre todo con el logo de esta empresa que por tantos años Juan Ramón Gómez Díaz ha construido con tanto esmero pues demuestra que sabe muy bien dónde está el corazón del señor Gómez Díaz y por supuesto lo contento que se pone con este tipo de manifestaciones de cariño de parte del pueblo porque más allá de lo material son esos gestos que realmente los hacen sentir esa pasión y ese cariño del pueblo dominicano y bien señores con esto terminamos la entrega del día de hoy a continuación El Renacido es la película que tiene Telecentro para nosotros en esta noche así que no se la pierdan mientras tanto Alberto Caminero y una servidora Laura Castellanos nos despedimos los dejamos disfrutando de la película de la noche y nos vemos la próxima semana aquí en En Contacto ¡Gracias!